Vamos entonces con el Guaraní y el Ponte Preta Este gol es de William Luego Fumagali para el 1 a 1 Y llegó este gol de Luis Ramírez que reconoció a Hidalgo el Hombre Sí, yo se entré La pelota terminó metiéndose por el palo más lejano del portero Sabino y el 3 a 1 para el Ponte Moreirense contra Paco Ferreira Este es el gol de Paolo Hurtado El caballito aparecía ahí metido como 9 Engancha, casi se cae, se estabiliza de fin de derecha Y ahí estaba el 1 a 0 Víctor Cruz da Silva Y va a anotar este tanto para el 2 a 0 Del Paco Ferreira que está cuarto en la clasificación Otro gol de Hurtado Ahí está de cabeza esta vez Apareció el ex Alianza Para poner el 3 a 0 Ha metido 4 goles ya En la liga de Portugal el arquero ¿A dónde vas hermano? ¿A dónde vas? Y ahora, ahora llega el gol Y lo marca Luis Carlos Y Víctor Cruz da Silva consigue el 5 a 0 El Eintracht Frankfurt contra el Hoffenheim Ahí lo veíamos a víncula Enfrentaba a Carlos Zambrano del Eintracht Martín Glanick anotaba para el Eintracht Frankfurt Luego iba a llegar el empate de Kevin Bolland Para el Hoffenheim Y Stefan Eichner conseguía de esta manera El 2 a 1 final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!